Música Estamos acá en Barbería Nacional Hoy me atiende Rubí Está acá a ese lado Ya saben que aquí en Barbería Nacional Hay cosas que hacen única esa barbería Vas a encontrar este concepto de bar Que están innovando Y bueno, poco a poco te voy a ir platicando Qué es lo que vas a encontrar en tu visita a esta barbería Que por cierto está ahora acá en Meta Patio No te muevas Música Barbería Nacional es uno de los lugares Que se distingue por ser incluyente Prácticamente una Vamos a llamarle Una teoría, una idea Un pensamiento único En el cual se cree que todos somos iguales Entonces Cualquier tipo de cliente inclusive Puedes traer a tus mascotas Una barbería totalmente incluyente Es una de las cosas que lo hace Distinto, es una de las cosas que lo hace diferente Y además Es una de las barberías que tiene Uno de los mejores servicios Realmente Ahora sí que no es barbearlos Es real Te mandan un email En el que te dicen Donde es tu cita Con quien es Te están dando un seguimiento constante Y eso se me hace algo muy padre Porque de pronto se te puede olvidar la cita Entonces puedes recibir la cita por ahí Está muy chido Esta opción de Barbería Nacional El concepto de bar A partir de las 7 de la noche Puedes venir a disfrutar de bebidas nacionales Aquí en Barbería Nacional Otra de las cosas que lo hace diferente Y estábamos platicando también Que pronto podrás venir A hacerte algunos tattoos También por acá La verdad es que están innovando Están marcando la pauta en el negocio Entonces Puedes encontrarte muchas sorpresas Además aquí la verdad En Meta Patio Está bastante chido el ambiente Hay diferentes negocios Hay diferentes cosas que hacer Ahorita en un momento más Va a aparecer aquí abajo La dirección Para que te lances aquí a Meta Patio Y puedas ser parte de esta experiencia Aquí en Barbería Nacional Otra de las cosas chidas aquí en Barbería Es que siempre cuidan el detalle ¿Se acuerdan de esto? Te lo ponen aquí en el cuello Y no entra ni un solo cabello Entonces te puedes seguir todo el día Con tu cotorreo Sin que corra el riesgo De que tu ropa Tus playeras Se vayan a llenar de cabellos Para saber horarios Y para saber los días que abre por acá La Barbería Visiten la página en Facebook La Barbería de Valle Y la Barbería Nacional de acá De Meta Patio Tienen diferentes días y horarios Entonces visítenla Para que puedan Pues ahora sí que saber Cuando venía a echarse el corte Lo que sí es que los domingos abren Pueden echarse la vuelta aquí a Meta Patio Y si dicen que no tienen tiempo Ya es por mamones No es por nada Pero es uno de mis momentos favoritos Terminan de cortarte el cabello Y te hacen el lavado Es como el piojito así de El carillito final Aparte O sea te da así como el relax La cheve La música Bueno con permiso Vamos a echar un sueño El secreto de Rubí Es que Rubí está de puntitas Güey por si faltara algo Te ponen el masajeador Previo Al secado del cabello No No quieren De verdad Que yo me vaya de aquí ¿Verdad? O sea Está bruto esto Masajito Cool Secado Masajín Adiós Ya acabamos el corte aquí En Barbería Nacional Me voy a poner mi gorra Ahora si No no es cierto Una mentada de madre Ya sería Para acá Bueno Pues ahí está Entonces Gracias a la gente de Barbería Nacional Se portaron bastante chido Como siempre Una experiencia Muy buena Ya saben Pueden venir aquí Al centro de la ciudad de Monterrey Todo vuelve al centro Ha sido una campaña Que se está llevando a cabo Y que confiamos plenamente En que va a funcionar Entonces Vengan a vivir la experiencia Aquí a Barbería Nacional Sucursal Metapatio Campo Aquí muy cerca del centro De la ciudad de Monterrey Prácticamente está Todo muy cerca de acá Entonces Échense la vuelta Se lo recomiendo Este video lo hicimos Con esta intención Tres diferenciadores De Barbería Nacional Incluyente El servicio Estupendo Que manejan Y por supuesto Esta parte del bar Que ahora se ha estado Haciendo de una manera distinta ¿No? Entonces Échense la vuelta Después de las 7 Está el bar abierto Hay música Como escuchan Aquí en Metapatio Hay varios lugares Para comer Y pues ahí está Si quieren Algo diferente Barbería Nacional Es la opción Soy Tony Escobar Sobres Gracias Gracias Gracias.